A veces quiero contarte lo que me ha pasado hoy Donde fue jugar, las cosas que comí, también el golpe que me di A veces quiero decirte lo que yo siento por ti Y cuando llegas tú me dejas sin hablar y dices ándate a dormir ¡Aquí! Dame tiempo, solo un tiempo Para poder conversar, tengo poco que decir Un minuto por lo menos y me sentiré feliz Dame tiempo, solo un tiempo Para poder conversar, tengo poco que decir Un minuto por lo menos y me sentiré feliz A veces quiero contarte lo que me ha pasado hoy Donde fue jugar, las cosas que comí, también el golpe que me di ¡Mami! Dame tiempo, solo un tiempo Para poder conversar, tengo poco que decir Un minuto por lo menos y me sentiré feliz Dame tiempo, solo un tiempo Para poder conversar, tengo poco que decir Un minuto por lo menos y me sentiré feliz Un minuto por lo menos y me sentiré feliz Dame tiempo, solo un tiempo Dame tiempo, solo un tiempo Para poder conversar, tengo poco que decir Un minuto por lo menos y me sentiré feliz Un minuto por lo menos y me sentiré feliz Dame tiempo, solo un tiempo Para poder conversar, tengo poco que decir Un minuto por lo menos y me sentiré feliz Dame tiempo, solo un tiempo Para poder conversar, tengo poco que decir Dame tiempo, solo un tiempo Dame tiempo, solo un tiempo Dame tiempo, solo un tiempo